Amigos, ¿cómo están? Sí, soy yo, Milagrimas Leiva. ¡Hello! ¡Hello! Estoy aquí porque tengo una comunicación en directo con el jefe de los motociclistas. Ya que en Miraflores se han prohibido que dos personas vayan en una moto. ¡Hello! ¡Hello! Resolución con la que estoy totalmente de acuerdo porque estoy harta de los robos en moto. ¡Bienvenido, señor! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! Se ha pasado el que vive una moto, ¿viste? Hola, ¿sabés una cosa, Milagrimas? ¿Estás ahí, Milagrimas? Aquí estoy. ¡Hello! 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 ¡Estás totalmente desinformada! Para otra vez que deseas entrevistarme, por favor, informate. ¡Estás totalmente desinformada! ¿Qué te pasa? Mira, a mí no me vas a llamar desinformada. ¡Hello! Porque, ¿sabés una cosa? Para yo sentarme aquí, me leo todo lo que me tengo que leer todos los días. No me digas. No duermo por leer e informarme. Este no duerme porque para duro todo el día. Mirá, dime, Milagrimas, ¿por qué no hablar de la regulación de las armas? Porque todos roban con armas y se prenden con la moto, vamos. ¿Qué quiere decir que soy una desinformada? ¡Y claro, desinformazo! Porque todos los robos de Villa El Salvador, de los olivos, y en todos lados los robos son en moto, donde van dos personas que son de un peligro. Y usted, señor ministro del interior, entonces en los pantalones, en moto, y es más, hasta en los circos, en los circos, hello, hello, en los circos deben prohibir que se hagan números artículos, como en las personas de las motos, se acabó el globo de la muerte. ¡No, no, la muerte! ¡Atención, circos! Ya están advertidos, y las motos son peligrosas. ¿Qué pasa? ¡Ay, no soporto a este hombre! Pero, pero, ¿qué habla esta mujer? Está, está haciendo un mundo que no existe. Yo soy motociclista de toda mi vida, y lucho por defender a los motociclistas, ¿cierto? Y sabe una cosa, y lo que tú hablas no es viable, porque Miraflores no tiene una sola entrada, sino muchas entradas, ¿cierto, muchachos? ¡Eso es un quilombo! ¡Me está faltando respeto! ¡Qué respeto! ¡Por favor, respétenme! ¿Qué respeto pasa? Con lo que está diciendo, está diciendo que es una estupidez lo que ha dicho el alcalde Molina, que el alcalde Miraflores ha cometido una estupidez, hello, hello, es una estupidez su norma. ¡Ay, venida! ¡Eso hombre está loco! ¡Yo salgo a las calles a marchar! ¡Déjame hablar, no me interrumpas, por favor, mi lágrima! ¡Te voy a dejar doblar! ¡No me hablas! ¡No más interrumpa a nadie! ¡Pero yo quiero decir... ¡No, no, 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 señora! ¡No me interrumpa a nadie! ¡Pero yo quiero decir que... ¡Qué es loco! ¡Además tú qué me estás diciendo! ¡Es una caricatura esto! ¡Además eres un hombre ya bastante viejo! ¡No! ¡No me interrumpa a nadie! ¡Pero yo debería pasearte en carro! ¡No! ¡Qué es esto! ¡De acá! ¡De acá! ¡Qué es esto! ¡Y llega la moto como Robocop! ¡Y Robocop! ¡Y si yo por qué somos Robocop! ¡Aguantame! ¡Y si yo Robocop yo me negoo y te paras duro como me meten como Robocop! ¡Qué pasa! ¡Pero déjenme hablar! ¡Porque yo defiendo la vida de las personas! ¡Qué pavos! ¡Qué pavos! ¡Pero estoy acá! ¡Qué es esto! ¡Para eso! ¡Dejame hablar! ¡Mirá! ¡Dejame hablar! ¡Por qué no me descans de hablar! ¡Porque odias a los motociclistas! ¡No sos prepotente, che! ¡Potente yo! ¡Hello! Y denle con geló, va con 20 gelós Cortalo, geló, porque el tiempo de televisión le va de oro Pero geló, me está atacando, señor ¿Qué le está atacando? Te odio, te odio, porque no tienes nada que decir Nada importante, solo hablas pavada Que yo hablo pavada solo por decir que no deben prohibir Que más de dos personas anden en una moto, por favor, milagro Informate, repito, no vamos a permitir que se dé esa prohibición Porque ahora vamos a salir 40 encima de una sola moto, mirá Mirá, y te voy a contar una historia Para que veas cómo sufrimos los motociclistas, ¿cierto? Mirá, mirá cómo lloran Una vez, sufri, sufri Mirá, lo vas a hacer en la cara Mirá, una vez, tres motociclistas entran a un restaurante Donde está un viejito comiendo, viste el restaurante El primer motociclista agarra la hamburguesa del viejito y ¡Fua! Lo tiró al suelo, lo reventó El segundo motociclista agarra el plato de comida del viejito Y ¡Fum! Lo mete al suelo El tercer motociclista agarra el refresco del viejito Y ¡Fum! Se lo tira en la cara el viejito El viejito se para en la mesa y se va, se va al restaurante Uno de los motociclistas dice ¡Qué viejo tan cobarde! Se fue sin decir nada El mozo le dijo, ni tan cobarde Porque ese viejo es conductor de ese trailer Y acaba de aplastar sus tres motos ¡Dejá, déjame! ¡Ví acá! ¡No! ¡Qué sé! ¡No puede ser! Te me caíste, milánima ¿Qué pasa? A mí me da mucha pena Así que para la próxima Escucha, querido ¿Querido? Escucha, querido Pero no, no soy querido de nadie Respetame, respetame, milánima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, cácalo ¿Me saca el aire? No quiero verlo, por favor ¿Quién? ¡Rolo! ¡Rolo! ¡Más cuidado! ¿Éste quiere un rolo? ¿Qué está hablando? ¿Qué clase de invitados has traído, Rolo? ¡Jeló! Mira, ya hay cosa, milánima En este momento Me voy para este estudio en ATV En este momento ¡Va, va, muchacho! ¡Va, va, va! ¡No tiene nadie, Rolo! ¡Va, pa, ya, va! ¡Pero qué es esto! ¿Qué pasa acá? ¡Hola! ¡Hola, pataña! ¡Va, a ver eso! ¡¿Qué es esto?! ¡Los motociclistas invadimos el matinal de ATV! ¡Están con todos los motociclistas! ¡Esta cómo le gusta patinar, viste! ¡Y por allá está el otro motociclista, mirá! ¡Que me parece un carro de camal, mirá! ¡Y acá está! ¿No es motociclista? ¡No, este es Gazú, que vino a acompañarme! ¡Bueno, ¿sabés cosa? ¡Nosotros! ¡Abajo la ley de la cara de Molina! ¡Abajo la ley de la cara de Molina Flores! ¡Viva los motociclistas! ¡Pelario, ¿no te gusta la moto? ¡No! Bueno, vamos a hacer como que te paseamos con la moto ¡Va, con la música! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Abajo la ley de la cara de Molina Flores! ¡Abajo la ley de la cara de Molina Flores!